Hola de nuevo, bienvenidos a otro vídeo, esta vez os traigo otro capítulo de Pokémon Battlefire, Dios La última vez que grabé, grabé como 4 o 5 capítulos seguidos y no grabé ya en una semana o semana y media Así que voy a recordar un poco que hice, a ver, gané la medalla, capturé a Armeel Vale, Dios, no me acuerdo, eh, no me acuerdo nada A ver, voy a Armeel, bueno, ya está ese de Elite, perfecto, ganamos la primera medalla Y recuerdo que también luché contra el rival, puede ser, bueno, la rival Me acuerdo que me esperaba ahí un combate súper épico y no, nada, nada Me habéis dicho porque, bueno, hay un año, bueno, iba a decir año, ha habido comentarios, pero bueno El juego de palabras es malo porque está lloviendo, pero bueno, no era mi intención hacer el juego de palabras Bueno, iba a decir, me habían llegado, pues muchos comentarios vuestros, ¿no? Y diciendo que entrene muchísimo, que el juego es difícil, que están a niveles bastante altos He de decir que la primera medalla tuve suerte de tener un Pokémon de tipo fuego Porque si mal no recuerdo, el Pokémon más fuerte estaba el nivel 21 Que por cierto, no sé si lo comenté, no es la evolución de este, es la evolución del nivel 21 Era la evolución del inicial de planta, la primera evolución del inicial de planta Que no sé si lo comenté, lo comentasteis y luego yo lo estuve mirando Y efectivamente teníais razón, ¿vale? Lo cual está mejor, porque solamente miré eso, porque no sé ¡Ay, qué tonto que soy! Bueno, vale Ya está, ¿veis qué fácil? Mola, he perdido aquí como no sé cuánto de episodio Tenía que ir hacia aquí No me acordaba, tío O sea, cuando dejé de grabar Que había grabado muchos capítulos seguidos Me dije, Luna, tienes que ir hacia la cueva No te equivoques ¿Para qué ha servido? Solamente para equivocarme Porque soy tan inteligente, madre mía Porque para ir hacia abajo solamente O sea, me faltaba aún pasarme la cueva Bueno, pues vamos Los entrenadores estos ya nos hemos luchado Entonces no hay problema Ahora ya podríamos coger esto de corte Porque son una valla piña, si no me equivoco Y una valla aranja Y otras dos Así que, bueno, había una Pokéball por ahí también Pero, meh Vale, vamos dentro Liffy se llama Liffy Uh, qué mal pensado soy Lo primero que pienso en pensar Liffy es Horchata, eh Una cosa blanca, eh No voy a comentar nada más Porque luego me criticáis Y esto es un canal Que va dirigido a un público joven A ver Vamos a ver Time Tim Byris Dark chick Vale Pues bueno, ahora soy de tipo acero Así que Si este es de tipo siniestro No me hará nada Bueno, golpe que le digo Nada, nada Me haces cosquillas Porque el tipo siniestro No es mi efectivo contra acero En esta generación Buajajaja Ya me puedo hacer Todos los gruños que quieras Que yo me iré curando Pero, o sea Perdón Iré atacando Y te iré atacando Curando no hace falta Porque como un buen Pokémon De tipo acero que es Tiene una defensa muy alta Como comenté Eh He comentado muchas veces Y sobre todo cuando Hablo de Pokémon Quartz O hablo porque aún no me lo he pasado El Pokémon Quartz Algún día caerá seguro Ese juego Ese hack room Que Básicamente Eh Los stats Estaban cambiados Pero para algunos Pokémon sí Nada de la gran defensa Que tiene este Está por O sea El Pokémon que estaba Por encima es Como veis Es Kitty Pero Es que este no tiene tanta defensa Entonces Sí que lo han cambiado Al menos para algunos No sé si para todos Pero para al menos este sí Algunos por cierto Me hicisteis Porque comenté lo de Lo de Nintendo Pero parece ser que es YouTube en general No solamente Nintendo Pero bueno No sé cómo van las cosas Eh Eh Que puede hacer hack rooms ¿Vale? Pero Que no me lo detectan Pero si lo detectan Porque Detectan ciertos patrones No solamente música Yo comenté música Pero no solamente música Sino otros patrones Eh Y Oh no Tú otra vez No Y Aparte de La música es la misma O sea Solamente Ah no puedo cambiar Tampoco de ir por aquí ¿No? Qué mal Aparte de las imágenes La música también Tiene unos patrones Así que No cambiaría nada ¿Vale? Bueno Yo voy aquí A ver si lo mato Por este tiempo Tramparena Tío A ver Si me quita un PS Me da igual Pero es que Si tiene un ataque De tipo tierra ¡No! Ya me ¡Ah! Te odio Te odio Yo no me acordaba Del ataque arena Tío Que me mató A No sé No sé Es que hacía Como una semana Que no jugaba Así que no me acuerdo De momento No he fallado En ningún ataque Aunque tenga Menos dos de precisión Ya tardaba Bueno Al menos No ha fallado Hasta ahora ¡No! Vamos Vamos Sí Poco a poco Poco a poco Persecución O sea El ataque más inútil Que le puedes poner A un Pokémon Con tramparena Persecución O sea Persecución Hace el doble de daño Se cambia Pero si tienes una habilidad Que te impide cambiar Ya me dirás Ya me dirás Que Que tontería es esa No sé si os habéis dado cuenta ¿No? O sea Es una cosa Muy tonta ¿Lo mato? No Pero lo mato al siguiente Cuando le dé ¿Eh? Porque Viendo Viendo esto ¡No! Solamente me falta uno Me quita más Vamos 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 Come on ¿Cuántos llevamos? ¿Cinco ya? Vale Muy rico Muy rico Claro Ya puedo No voy a darle una poción Porque sería tirar el dinero Básicamente Confiado en ti Adamantium No está mal En realidad La experiencia que me da Solgo de esta cueva Infernal Infernalísima ¿Existe la palabra Infernalísima? No No me la acabo de inventar Ahora totalmente Aquí eh Inventando palabras Infernalísima Es una palabra derivada De infierno Usando Una Un sufijo De Un sufijo de Derivativo De 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 Ya lo diré Augmentativo Lo sé porque Acabo de venir Un examen de castellano Claro que sí Claro Es brutal O sea Es brutal Acabo de venir De un examen Estoy grabando por la noche Cosa que no suelo hacer Porque no suelo hacer Grabar por la mañana Pero no he podido Esta mañana Por Asuntos que han requirido Mi atención Lo tenía que colar Lo siento Estoy hasta castellano Hasta Hasta el moño O sea Vengo a castellano Me suicidaría Vale va Y aquí comentando Mis exámenes De mierda Básicamente Podéis suponer Que si esto lo cuelgo Un domingo Evidentemente El examen No ha sido domingo Vale o sea Básicamente No lo colgaría El mismo día Que de esto Bueno Es suponible Muy pocas veces Cuelgo los vídeos Cuando Cuando los hago Muy pocas veces O sea Quizás tarde una semana Incluso Esperad Vale Ahora sí Que me ha Me He puesto la pantalla Más cerca Vale Pues Ahora Esto no es esmeralda Entonces No nos hablará El tipo este Bueno o sea Derrumbas esmeralda Si esto fuera esmeralda El tipo nos hablaría Pero no es esmeralda Y por tanto El tipo Lógicamente No nos ha hablado Estoy muy loco A ver Me parece que acabo de tener Como una equivocación mental De que yo creo que Lo he dicho antes Que había luchado Contra el rival Y digo Como yo voy a luchar Contra el rival Si en este juego No luchas Aquí Aparece pero no luchas Eso fue en el En el Como se llama En el Ya lo diré En el En el Nuzloque O sea Ya estoy Mezclando el Nuzloque Con esto O sea Madre mía Tengo un cacao mental Con el rubi Zafiro Y esmeralda Que vamos Los he jugado tantas veces Que ya no sé Ni de que momento Estoy hablando En este canal He jugado El zafiro original He jugado Al Bueno Sin contar las rumbases Pero el Nuzloque Y esto Se parece mucho La Así como la Platinum La estructura cambia Aunque sea rumbase Rubi zafiro Aquí no cambia Entonces es un cacao mental Vale Hola Vámonos Vale Vámonos E05 Mola Hay rutas por aquí ¿No? ¿Las veis? ¿Puedo ir por ahí ahora? Voy a probarlo Voy a probarlo Buah Pues aquí hay cosas Muy interesantes Porque ahí solamente es sur Ah Ahora hay Oh por fin Esta es una ruta de sol Perfecto Perfecto Vale Entonces ya Dejo de quejarme Bueno Igualmente Lo encuentro un poco injusto Que al principio de juego Haya ruta de lluvia Porque a mi me ha causado problemas Básicamente porque Siendo el principio del juego No le quitaba tanto Como debería con ascuas Pero bueno Una vez me lo dijisteis Que habría rutas de Que ya lo agradecería Cuando hubiesen rutas de sol Y por dios Que me aspen Eso se agradece Estoy seguro Que esto es ruta de sol Que habría más Bueno Ahora lo veremos En cualquier caso Tampoco utilizaremos El pollo Que es flamur Utilizaremos al otro Bueno Estos han de evolucionar También Es que están a niveles bajos Así que Poco entrenamiento Bueno Poco entrenamiento Es poco No Todo entrenamiento Madre mía Todo entrenamiento Es poco Net Dios ¿Qué es esto Tío? Me encanta Pero mucho Tengo que capturarme Tengo que hacerme Con un pijunt De estos Madre mía Tío Tiene Toma Paralizado Te iba a hacer onda trueno Pero al final he dicho no Vamos Quítale mucho Dios No he quitado nada Para ser super efectivo Vamos a Vamos a Debir jugando Que es de este tipo Agua Lógicamente Va Falla 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 Burbuja Oh no Esto es daño por staff Es mucho peor Es mucho peor Y no me ha quitado nada Bueno un gruñido Por si me hace otro placaje Que no me quite tanto Ya hemos visto que un burbuja No me quita mucho Y un placaje menos Vaya hombre Le bajo el ataque Y él me baja la defensa Vaya hombre Bueno Impact zanda Impact zanda Impact Tui Vamos Paralízate Madre mía No eh Que ataque debe tener O sea Debe tener un ataque bestial Porque Me ha quitado más Con placaje Que con burbuja Bueno también es cierto Que burbuja tiene menos potencia Pero Recordemos que burbuja Desdaño por staff Entonces Debe tener un buen ataque Este Vale Adamantium Suba nivel Ya está aprendiendo Ataque furia Aquí lo aprende todo el mundo Por lo que parece Por el otro El La pájara El pájaro verde Pájaro verde Vale Bonita desquice En el pollo verde Que le quito Poco energía Claro Claro Todo de tipo normal Por cierto Es tipo acero Aquí no había ataques De tipo acero Muy útiles aún Pero bueno Tengo la confianza Que aprenderá algo A ver Buah Uh Net Net Flanders Esto es Flanderstástico A ver Por aquí En el juego original Me daban La caña vieja Vamos a tirarle la caña Oh Que cachondo A ver Que pescamos Vamos a pescar Un par de pibas Que cachondo Luna Estás de un humor Hoy Estoy teniendo buenos días Aparte La Nintendo Eso veremos Como acaba Porque parece ser Que quizás No continúe Lo veremos A ver Pero estoy de un humor Tan tonto Últimamente Sinceramente Me encuentro bien Con mi mismo Esto siempre es Siempre está bien Me dan más ganas De grabar Eso también sé decir Oh Oh La tortuga Esa A ver La capturaré Pero me da mucho miedo Una cosa El ruido Es de Magikarp Ya lo hablamos Esto Que tenía Stats De Cambiados Pero Yo espero Que no tenga Stats De Magikarp Tío Pero me encanta Este Pero Tiene ruido De Magikarp Tío Porque cuando lo maté No me dio nada De experiencia Y yo no sé Si esto evoluciona Básicamente Lo tendré Que mirar Bueno Ahora lo miro Antes de capturarlo ¿Eh? ¿Por qué no? ¿Eh? Ahora vuelvo Vale He vuelto He estado mirando Vale Me voy a capturarlo Si Bueno A ver No es que evolucione A ver Evoluciona por Breeding Eso es Crianza Hay Algunos Pokémon De este juego Porque lo había mirado Un poco por encima Que evolucionan Por crianza Bueno No es que evolucionen Por crianza Es que el huevo Es otro Pokémon Entonces yo paso ¿Vale? Paso directamente ¿Vale? Para que os Para que os hagáis una idea Lo del breeding es Yo que sé Criar un Jigglypoo Para que salga un Un Igglytooth Y yo paso ¿Vale? Paso No evoluciona No tiene stats de Magikarp Lo de decir Lo que pasa es que Lo de Magikarp O sea Si modificaron los stats Lo que pasa es que No modificaron No modificaron Tanto lo que le cuesta Subir de nivel Jolín Otra vez Este debe ser La pre-evolución Del de antes Esto Digo que Cada Pokémon Como sabéis Le cuesta subir X Subir de nivel Y Cuanto más alto sea Más difícil es De subir de nivel Magikarp Tiene al máximo De hecho A Magikarp Subir de nivel Me parece que es tan difícil Como legendarios Como Raikwaza Y no es broma ¿Vale? Y después hay La experiencia Que te dan Que cuanto más alta sea Pues más te da Y Da la casualidad De que Magikarp Te da O sea Muy poco Es de los Pokémon Que te dan menos experiencia Entonces No me sale a cuenta Capturar un Pokémon Que Que ¿Sabes? A ver A ver Que bueno Que la experiencia que me dan Al fin y al cabo Es inútil Pero bueno Yo quiero ver cosas Y la tortuga Esa no evoluciona A ver Eso es otra tortuga Diferente Porque yo ya ¡Oh no! Me ha hecho Vale Venganza Perfecto Pues bueno Realmente da igual Porque O sea El daño que me hará Es fijo A ver Ahora me atacará ¿No? Entonces Furia O sea El ataque que me da ahora No depende de mi defensa Es fijo El daño que me hace Es el daño que yo le he hecho Multiplicado por dos Entonces ya Poco da Estos tienen muy poca defensa O yo tengo mucho Muy poco ataque O ambas cosas No está mal el ataque que tengo Pero vamos a hacer Impact Trueno Porque si saliendo una tortuga Quisiera tener una buena defensa También puede ser Placaje Va Paralízate Jolín Todos tienen un ataque de la hostia Y yo tengo una defensa de la mierda Es tierra Es tierra Que desgraciado Es de tipo tierra Bueno Entonces será agua tierra Eso significa que le haré daño por cuatro Con absorber Con el puyo planta A ver Voy a hacerle Yo que sé Esto Para bajarle la defensa Ah no Mierda Pensaba que atacaría yo primero Porque No sé Bueno Da igual Y tío Hola Encima O sea No solamente Este tipo tierra Sino que encima Tiene cuerpo puro Entonces No le puedo hacer nada Básicamente Porque Si no No le puedo bajar características Vaya hombre Tío Super efectivo Pues no será agua No será agua tierra Si no Le quitaría más Madre mía Tío Este Es un arcle Es muy peligroso ¿Eh? Este sí que lo quiero Este tiene que ser Mío ya Tengo algún pocón de agua No Este sí será el mío Es un arcle Este sí Este es mío 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 Topa mí Topa mí Voy a ver dónde se captura Porque este es un arcle Tiene que ser mío Tío Es tipo tierra Hostia tío Que me ha sacado Tío Me ha puesto un nombre Y yo no lo entiendo Pinhood Ponía ahí Tío Tío Es el mismo de antes Es la evolución Del otro Bueno No sé Voy a aumentar La defensa O sea Ya me quita poco De por sí Pero voy a hacer Que me quite menos El problema es que Este tiene piel tosca Tío Es verdad No me acordaba Entonces no sé Para qué demonios he hecho esto Porque Porque A ver Voy a hacer ataque furia Voy a ver Si cada golpe Me hago daño A ver Vale Si cada golpe Me hace daño Esto yo sé que En las nuevas generaciones Pasaba Pero no sabía Si en las antiguas También era así Cada golpe Me hace daño Es una burrada Hacerlo Pero bueno Voy a cambiar Porque No lo mataré Ni en un millón de años Así Me iré muriendo yo Con el piel tosca Pero no le haré nada Este también me mola Tío Y la evolución Tampoco estaba mal Estoy indeciso Tío Tantos Pokémon aquí A ver Súper efectivo Súper efectivo No le quito nada Seis peces Me ha sido me culo tres Significa que Que le quito seis O sea ya me dirás O sea ¿A dónde vamos Con tan poco? A ver si el pollo planta Este evoluciona ya Furide O furide O furite O algo así se llamaba Vaya Ahora estoy confuso Tío Madre mía tío Es cuando evoluciona ya Este pollo Esto es la evolución Además Es que Si esta es la evolución Del de antes También es cierto Que también tendrá Mejores stats Eso también Hay que tenerlo en cuenta Recordemos Que yo no estoy Evolucionado Yo estoy en primera Fase evolutiva Y él debe estar en segunda Y por lo que parece Máxima Vale perfecto Falla supersónico Yo he estado con fin de dos turnos Y de los dos turnos No me he dado ni un golpe Así que Está muy bien De otro absorber más lo mato Tengo la defensa bajada Pero no me hace placaje Mira Por hablar ¿Sabes? Bueno Y de uno no me mata Por suerte Es como va que a vez Del minimum y el plus ¿Sabes? ¿Os acordáis? Vale Sube de nivel Pa parán Elliot Billy Elliot Willy Elliot Salvar a Willy Elliot Aquí mezclando películas Salvar a Willy Elliot Soldado Willy Elliot Acabo de mezclar Tres películas Pero no era Willy Era Ryan Pero bueno A ver No Ahí estás Este Evoluciona a este Por lo que parece Y este el Churnadel También parece que evolucione En algún momento de la vida Aparece Toda esta ruta Así que seguramente Se podrá pescar Y el Pijunte este No me gusta tanto También aparece Por toda la ruta Aunque eso Bueno Ya lo dejaremos Y el siguiente capítulo Aparte de la cueva Iremos a explorar por ahí Porque Por lo que he visto Cuando hemos venido en barco Me parece que se puede ir por ahí Así que ya tenemos más lugar Que investigar Primero investigaré La zona nueva Y luego entraré en la cueva Donde tenemos que ir Y ahora una vez Investigada la zona nueva Y lo otro Ya podremos dedicarnos al gimnasio Que será difícil No lo siguiente Pero bueno Haré lo que pueda De momento Lo dejamos aquí Nos vemos en el siguiente vídeo Suscribíos Comentad Dale un like De seguirme en Facebook LunaXXL99 Encontréis acá abajo en la descripción Y nos vemos Adiós Música Música Música